...cerrado, eh, que ha costado que era mejor jugada. Y aquí está, el resumen del primer tiempo, la oportunidad de Juárez que le gana en carrera a Kummer, controla bien Barbie, otra vez Juárez ahora le gana a Santiago Fernández, la definición intentado hacer por encima de la cabeza del arquero, controla Barbie sin problemas. El disparo de media distancia tras el tiro libre, no podía talleres desde ese lugar, la media vuelta de Pedano, que quería recuperar esa pelota, y aquí una buena oportunidad de Chiavaza, Gallard que la pone encortada para Pedano, y el número 11 que define afuera, cerca del palo derecho de Pioti. El remate de tirado, silenciosa pero buena la participación del número 8 en ambos costados de la cancha, para redondear un buen encuentro. Aquí la más clara de la primera parte, Agustín Juárez subido a un tren, le gana en velocidad tanto a Mendoza como a Culazo, el pase es fantástico de Aquino, pero mejor, es la tajada de Santino Barbie para mantener su arco en cero. Ruso de media distancia, probaría el rebote, le queda Moya que la vuelve a meter al área chica, y es el arquero de Talleres que se queda con la pelota. Juárez que tendría otra posibilidad, ya son 4 o 5 las que tuvo el arquero, el delantero, perdón, de Newells, cuando no fue el arquero de la T, fue la falta de puntería. Ruso que no pondría en la última de la primera parte, y nos vamos al complemento. Giacón en velocidad por el eje de la cancha, Pedano por izquierda, la abre Chiabasa para el centro de Chamorro, y entre Pioti y Aquino mandan esa pelota afuera. Plaza recupera, se la cede Aquino, y el número 10 que saca el disparo, se va cerca del poste izquierdo del guardameta de Talleres. Otra vez, el número 19, Plaza, que lo saca a pasear a Santiago Fernández, el disparo es fantástico, pero todavía mejor la reacción del guardameta del equipo visitante. La inicia y la termina Francisco Plaza, por encima del travesaño, la buena combinación con Aquino. Y aquí, algo que no se entiende, las manos estiradas de Olmos, casi un bloqueo de volei por parte del número 15, poco le importó a Jerónimo Ruso, que le apunta al palo derecho de Santino Barbie, y encuentra a Red. El único gol del encuentro para darle la victoria a Newells. Talleres, luego del gol, iría a buscar de la mano de Olmos, el cabezazo de Dávila, que se va cerca del palo derecho de Pioti. Tendría una más el equipo cordobés, la meten al área, el que la tiene es Giacone, que no puede cabecear con precisión, y esto ha sido lo más destacado.